Arrancamos el sábado 30 de septiembre con algo inédito. Es la ruta del tango que hacemos desde el año pasado, pero con 4 o 5 eventos en lugares históricos de la ciudad, mini shows de 15 a 18 minutos contando la historia del tango bayense. Al otro día hacemos la gala en el Teatro Municipal, como cierre de la Feria del Libro y como evento trascendental del festival con el espectáculo En un Beso a la Vida, con Gustavo Bonjoltun, Gisela Gregory, Homero Bimbo y Gaby. Lunes hacemos 8 horas de divertango para las escuelas secundarias en el consorcio de gestión del puerto y a la noche la cooperativa obrera. Martes, Museo de Radios Antiguas, con Paulina Salinas cantando y Agustín Vila contando la historia del sombrero y la evolución. Casa Vila tiene más de 100 años acá y consideramos que el sombrero y el tango vienen de la mano. Miércoles hacemos Miravalle con Cristina Marinicen y ¿quién más? Leonela Bógel, Marianela Cetimi y Aldana Rivas, alumnas de la carrera Canto Popular del Conservatorio, que va a tener bastante presencia en este festival. El día lunes también hay chicas que están estudiando Canto Popular y que realmente lo hacen con mucho compromiso. Una de las cosas importantes para mencionar es que hasta el miércoles todas las actividades son gratuitas, incluyendo el espectáculo en el Teatro Municipal. Así que la gente puede ya reservar su entrada o retirarla del teatro y en cada uno de los lugares asistir, que los vamos a estar esperando allí hasta el miércoles, inclusive gratis. Después jueves, viernes y sábado tenemos espectáculos en el Café Histórico con realmente presencias estelares, como la de Nora Roca y Víctor Volpe el día viernes, Leandro Fernández Zunier, Cecilia Lorefice, Eugenia Colantonio y Andrea Bon el día jueves. Y el sábado vamos a estar con Paola Marco haciendo un poco de humor y tangos, por supuesto. Y por la mañana vamos a tener una milonga callejera, que era una de las características siempre del festival, que vuelve después de... Post pandemia no habíamos regresado a hacer una milonga dentro del Festival de Izarli, así que la vamos a hacer en la Plaza Rivadavia esta vez, en el centro de la plaza, para tener un marco bellísimo. Esperemos que el día acompañe. Como siempre nos ha acompañado, esa es la buena suerte que nos ha traído el maestro siempre. Así que los esperamos. Va a estar coordinada por Gustavo Rodríguez y Laura Borelli a las 11 de la mañana, el sábado 7, que es el día de cierre, que terminamos en el Café Histórico.